Ahora ve en serio En el amor fuimos los amos Contesta una pregunta o explica por qué cortamos La soledad me busca, esperarte me asusta Tan fácil que era que me dijeras que otro te gusta Es un amigo parcial, parece de comercial Y como un texto de que ayer fueron al centro comercial Tú en mí eres algo esencial, mi fuerza y mi potencial Compare ese chico conmigo y di que tiene de especial Esto es idéntico a lo que dice un triste cántico Perdón, no fui el mejor, traté de ser el más romántico ¿Cumpliste? Siempre juntos lo prometiste Pensé que el día que te fueras yo no le iba a pasar triste ¿Ahora gozas? ¿Te gusta que el tipo te mande rosas? ¿Qué más quisiera yo? Pero por algo pasan las cosas Dime, ¿crees que él te va a querer como te quise? Sé que aburrido él te hace todas las cosas que yo te hice No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación ya Sé muy bien que tú estás queriéndome olvidar aún sabiendo que tú no podrás No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación ya Sé muy bien que tú estás queriéndome olvidar aún sabiendo que tú no podrás Cuéntame, ¿qué opinas acerca de mirarte en falda? No creo que el bese tu cuello y toque como yo tu espalda Últimos párrafos a todo lo que nos dimos Mis sábanas huelen a todo el amor que nos tuvimos Es verdad, te dije, me hartas Mi amor, no lo compartas Vas a ver que un día él se va a aburrir de estarte haciendo cartas Detéstame, si quieres de forma honesta Dime si él te va a poder hacer una canción como esta Estoy harto, es como viviendo en un infarto Mamá, no me preguntes nada, estaré llorando en el cuarto Nena, perdón por no depender de mis orgullos Tus labios con los míos acostumbrados a los tuyos Baby, please, estoy viviendo en esta nube gris Debería ser el hombre que ahora te está haciendo feliz Amor del nuestro no se encuentra tan fácilmente Muero rápidamente y el tiempo pasa lentamente No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación ya Sé muy bien que tú estás riendo Me olvidaron sabiendo que tú no podrás No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación ya Sé muy bien que tú estás riendo Me olvidaron sabiendo que tú no podrás Woof, 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 wadá, woof, 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 woo Gracias por ver el video.